Pa' mi es easy, pa' mi es fácil, quítate todo y déjate en el chasis La vida es difícil, si tú no tienes un fusil, soy un guerrero easy En tierra de Brasil, pasame el maletín, que voy a su motín Voy a hacer que tu gente beba leche en mi bing bing Lo siento flojín, papá yo soy el king Ustedes son androides y yo soy un sallayín A tu movie falsa manín, le dimos fin Te hacemos la del zorro si fuerza con un colín Esa no la cogemos, si no encampanamos Entramos por la ventana ahí, con todo nos quedamos Entramos por la ventana ahí, con todo nos quedamos Entramos por la ventana ahí Es que, es que, es que, es que por encima estamos No muecas, no divariamos Siguen perreos chamo Siguen la cima, nos vemos Yo soy un rock, soy una máquina Yo voy de rock, tengo la táctica Se me oye el rock, corre el muñeca Dije, esto está caliente y te escape por el avión Está ahí, paso a paso voy subiendo mi flow mejorando La bolta y sata, boy Están temblando los del otro bando Lo tengo vuelto loco, vengao y reza Sé cómo lo hago, me preguntan pila de pussy Mi flow parece uzi, le gustó hasta lo nazi Otro como yo, apuesto que no nazi En la mesa hay tres A y yo tengo par de A El demonio me persigue, conmigo quiere irse Pero Dios está conmigo y tuvo que despedirse Nuevo yo, nueva idea, nuevo personaje Si tú montas caliente, ten mis chagos, tome nada Me curo, yo dudo que tú encajes No lo intentes y disfruta de lo que trajes Y me llega tu amperaje, tengo demasiados voltajes Dale dueta, me el coche así capaz que te relajes El fucking control de ropa La maldita voltezata Guapo, no a ver Yo siempre ando con los míos Lo que no son míos se van a prender en fuego Guapo, no a ver Yo soy un rock, soy una máquina Yo voy de rock, tengo la tacita Si me oye loco, corre muñeca Esto está caliente y te cae por el agrega Yo soy un rock, soy una máquina Yo voy de rock, tengo la tacita Si me oye loco, corre muñeca Esto está caliente y te cae por el agrega Ey Ey, ya le de este capa Quizás yo que más te voy a dejar Lo que ya me doy que te haces Mota que yo me manejar Tengo le da trufo y disney te lo Y ya aquí no tengo dudas y oro que me Y ya no me toca y metes Ney, la casa no muestras Y ya no se le pongo nadie Digo, no voy yo, vemo Si, después de que busquen Y ya no tengo dudas Gracias.